Estoy grabando, ahí estoy, grabando. Ofelia Villar de Chipoleti al Valle Medio, lo mismo que le preguntábamos a Julieta, ¿qué piensa de esta policía de la provincia de Río Negro? Bueno, como dice Julieta, ¿no? La policía que secuestra, tortura, asesina a los jóvenes, ¿no? Hace 15 años que nosotros caminamos las calles y reclamamos por el primer triple crimen y a este primer triple crimen se sumó un segundo triple crimen y hoy en la ciudad de Chipoleti hay un feminicidio. La policía altamente, la policía de la provincia de Río Negro, altamente sospechada de encubrir y participar junto al poder político económico que es el que sostiene esta impunidad. Hoy estamos acompañando acá a la familia Solano porque la historia se repite. No podemos permitir que 15 años un hecho sin esclarecer 05 como el de Atahualpa y el caso Solano donde hay detenidos y hoy vergonzosamente son trasladados para que vean a sus familiares mientras la familia realmente sufre toda esta inclemencia del tiempo reclamando y no tiene ni una respuesta. Ofelia, en 15 años pasaron distintos gobiernos. ¿Los gobiernos de esta provincia le dieron respuesta a su familia? No, lo que hizo el gobierno radical fue silenciar. Quiere silenciar a las familias con el resarcimiento económico y el resarcimiento económico es quedarse en la casa y avalar esta impunidad porque uno no puede reclamar más. Por eso seguimos en la calle levantando la bandera de nuestros hijos y de todos los chicos asesinados, trabajadores de esta provincia o que vienen de provincia de afuera como los trabajadores golondrinas lo que hoy está sufriendo la familia Solano. ¿Y el actual? El actual no nos ha dado ninguna respuesta porque el actual gobernador era funcionario público cuando sucedió el primer triple crimen y él nos tiene que dar respuesta. Nos tiene que decir qué pasó, dónde pasó, por qué pasó. Todas esas respuestas no las tenemos. Por último, hablamos de la policía, de los gobiernos y de la justicia de su provincia. Bueno, la justicia emplea esas estrategias y dramatizaciones con el Consejo de la Magistratura que lleva a los jueces a juicio político y quedan todos libres de cargo y culpa. No tenemos ni una respuesta de la justicia.